Muy bien a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, como veis en vuestras pantallas, en la miniatura, sorteo de 100.000 monedas este sorteo no tiene requisito en el sentido de llegar a un mínimo de suscriptores, ¿vale? este sorteo lo sortaré el día 15 de noviembre el día 15 diré ganador y para entrar en el sorteo, ¿qué os debéis hacer? si me tenéis del canal de Nilkovax, que seguramente pueden ganar muchos, ¿no? pues en este vídeo yo diré los requisitos, más o menos los mismos requisitos que yo diré pero al revés por ejemplo, diré que tenéis que estar suscrito a este canal y al suyo él pondrá la descripción en mi canal y yo pondré en mi descripción su canal para eso, entonces en este vídeo, ¿qué os debéis hacer? pues para empezar, suscribirse a este canal y estar suscrito al canal del Nilkovax que su canal está en la descripción, ¿vale? es un canal con 60.000 suscriptores dejad vuestro like en este vídeo y en el vídeo de él que también lo tendréis en la descripción en el canal entonces en el canal tendréis el vídeo dar retweet un tweet que se pondrá justo cuando se suba este vídeo cada uno pondrá un tweet ¿no? pues tendréis que dar retweet a ese tweet seguirnos en Twitter cuando ya dais retweet, pues nos seguís que sería retweet más follow y por mi parte, bueno, también debí de comentar con vuestro hito online de que para Play 4 comentar con vuestro hito online para ponernos después en estos sorteados y que más, y por último deberéis de seguirme en Instagram, ¿vale? que también no tendréis la descripción en mi Instagram y nada más repito los requisitos para que se den yamos estar suscritos a los canales seguirnos a la voz en Twitter dar retweet a los dos tweets comentar en su vídeo en mi vídeo con vuestro hito online dejar vuestro like creo que no he dicho y seguirme en Instagram yo creo que he dejado todo muy claro son las 11 de anoche en Halloween que por ahora creo que es la hora que hemos quedado dos en subirlo yo no estaré por Twitter tan activo pero bueno espero que tengáis suerte que ganador y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós